Y ahora sí, con más fuerza Los Gutiérrez, para ti mi amor Eso sí, eso sí Quiero tenerte por siempre a mi lado Mis Quicholita estoy enamorado De tus bellos ojos, de tus lindas trenzas Y tu forma de bailar, Saray Paso mis días estando a tu lado Pero creo que ni cuenta te has dado Que yo te quiero, que por ti yo me muero Y que me haces suspirar Ya no te hagas de rogar, mi Cholita Que este corazón te ama de verdad Vente conmigo y bailemos todos Junto con sala y pasión boliviar Ya no te hagas de rogar, mi Cholita Que este corazón te ama de verdad Vente conmigo y bailemos todos Junto con sala y pasión boliviar Vivian USA Ese charanguito Zapatito, zapatito, zapateadito Calerita, calerita, linda, Cholita Za, za, zapateadito Salay, pasión Con fuerza Con fuerza Quiero tenerte por siempre a mi lado Misquicholita, estoy enamorado De tus bellos ojos De tus lindas trenzas Y tu forma de bailar Salay Paso mis días estando a tu lado Pero creo que ni cuenta te has dado Que yo te quiero, que por ti yo me muero Y que me haces suspirar Ya no te hagas de rogar, mi Cholita Que este corazón te ama de verdad Vente conmigo y bailemos todos Junto con sala y pasión boliviar Ya no te hagas de rogar, mi Cholita Que este corazón te ama de verdad Vente conmigo y bailemos todos Junto con sala y pasión boliviar Ya no te hagas de rogar, mi Cholita Que este corazón te ama de verdad Vente conmigo y bailemos todos Junto con sala y pasión boliviar Ya no te hagas de rogar, mi Cholita Que este corazón te ama de verdad Vente conmigo y bailemos todos Junto con sala y pasión boliviar Y se acaba Y se acaba Se acaba, se acaba, se acaba ¡Jaray! No te hagas de rogar, mi Cholita No te hagas de ser Yo tu corazón es un bachelor No te hagas de rogar, mi Cholita No te hagas de rogar, mi Cholita Y por apartado, trate No te hagas de rogar, mi Cholita No te hagas de rogar, mi Cholita Y por— Gracias por ver el video.